Ya saben quién somos, MDLR comandamos En la calle somos los que somos, sabemos con quién incluso hablamos Y por cuánto dinero nos vemos, y por cuánto rato nos sentamos Y no es lo mismo un putito que un kilo, a que ese kilo tú lo vendas en gramos Y no es lo mismo que tú me cojas una caja, a que tú veas como paquetamos A veces yo llamo y no nos manchamos, nos gusta fumar para relajarnos Sabemos por dinero que por negros, negros si nunca puchamos Sabemos y ni siquiera nos ve el vecino, y quién vino, y quién vino El que vino es porque sabe ganar dinero en el camino, en el camino Y negro con negro es lo que yo te combino, y si preguntan los azules di que no Y di que no, y di que no, y preguntan tú le dices que no Y si sé que sí, pues ya me da lo mismo, detenido en la calle por falta de sí mismo En la calle para mí ha sido lo mismo, en la calle sí para mí da lo mismo Por la mañana, esa almuerza, me arrende por mi tiempo, por robo con fuerza Me investigaban por siempre en la cara, esta policía encima se fue Se conozca gente que gana mucho, encima nunca he tenido un esfuerzo No son artistas ni compositores, hablan por raro, porque hago mensuales Me escuchan tú jugando a la playstation, y me escuchan los de mundos ilegales En la calle saben que soy la conexión, para que sepan como no las vales Hospitales se entran, hospitales de aquí tú no sales Si tú me besas en un corbete, poniendo unos temas que ni sales Hospitales se entran, pero hospitales de aquí no se sales Y si tú me besas en un corbete, poniendo unos temas que ni sales Y me escuchan tú jugando a la playstation, y me escuchan los de mundos ilegales En la calle saben que soy la conexión, para que sepan como mora vale Me escuchan tú jugando a la playstation, y me escuchan los de mundos ilegales En la calle saben que soy la conexión, para que sepan como mora vale MDR, comandando, aunque a yo le duele MDR, no se te olvide que eso se dice MDR, oye MDR, en la calle solamente se escucha MDR, mira MDR, que no se te olvide ese MDR, mira MDR